Hola chicos que tal, voy a dejar esto clipeado en mi canal de tweets y os voy a enseñar como me puedo donar sin ser por tweets y con una donación bastante menor, vale? Tendréis que hacer una cuenta en Brave, este navegador que se paga, por ejemplo yo si no tengo estos dólares, en total tengo 6 dólares, vale? Tendréis que hacer Brave, vale? Y os tendréis que ir a mi youtube, que lo tenéis también en tweets, tendréis que verificar la cuenta, vale? Y bueno, os iréis a mi canal de youtube y le daríais a esto, Tom, y aquí enviar propina, vale? Podríais enviar, os doy, 60 céntimos, 6 dólares, todo lo que queráis Así que nada chicos, voy a dejar esto clipeado y es una forma en que podéis donar a la gente